Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo con mis recetitas y mis vídeos que me gusta subiros para que vosotros veáis y vayáis viendo las recetitas y las cosas que yo deseo hacer. Hoy vamos a hacer un vídeo muy, muy bonito, muy cortito, muy fácil de hacer y que yo creo que a todo el mundo le gusta mucho y no todo el mundo sabe hacerlo. De todas maneras, siempre me gusta daros las gracias por los suscriptores que tengo, ¿vale? Eso siempre hay que ser bien agradecido y estoy muy contenta porque tenemos muchos suscriptores y mucha gente que me están siguiendo. Bueno, pues mirad por aquí, no quiero ser pesada porque dice esta mujer habla mucho, no. Vamos a la receta, mirad lo que tengo por aquí. Voy a hacer un pollo al ajillo, ¿vale? Aquí tenemos el pollo. Esto es un pollo amarillo, no sé si lo veis bien, estoy incorporando un poquito para que el cámara lo vea bien. Un pollo amarillo, es como un kilo, es medio pollo. El pollo suele ser grande, los pollos amarillos de corral, a mí me gusta comprar pollo amarillo de corral, las carnicerías, y es como un kilo 100, un kilo 200 de pollo, ¿vale? Como para cuatro personas. Aquí tenemos una hojita de laurel y dos guindillas o cayena, para que le dé un punto. Esto es opcional, es que no se lo quiera poner porque no le gusta el picante, pero a mí me gusta una chispita. Tenemos dos cabezas de ajo, ¿vale? Dos cabezas de ajo y las tenemos abiertas con una rajita en el medio. No sé si lo podéis ver bien, esa no se ve bien. Mirad, así, abierta en el medio. Dos cabezas. Pimienta blanca molida, que me gusta echarle un poquito al pollo, y sal. Y aceite de oliva. No lleva nada más, estos son los cuatro ingredientes que lleva. ¿Vale? Lo más es la elaboración. Que hay que tener cuidado con su elaboración, que yo os lo voy a ir explicando poco a poco, para que veáis cómo funciona esto. Para empezar, vamos a empezar, y aquí tenemos una sartén amplia, ¿vale? Una sartén amplia, para que el pollo se vaya haciendo ahí, tal. Este plato tiene que ser hecho y para comer. No vale para congelar, no vale para todo, porque se hace muy escurrito, muy fritito, y es para hacer y comer, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Vamos a echar, pues como, esto lleva bastante abundante aceite, ¿vale? Entonces vamos a echar como cuatro o cinco cucharaditas de aceite. Ahora os enseño, porque es un pollo al ajillo, ¿ves? Así. Yo creo que así tenemos bastante aceite. Virgen esta, oro de nuestra tierra. Mirad, más o menos así, ¿eh? Bastante abundante aceite. Y luego, ¿veis? ¿Veis que tengo guantes? Porque vamos a manipular los alimentos. Cuando se van a manipular hay que tener guantes. Como vamos a manipular el pollo, pues tengo los guantes puestos. Vamos a echar una cucharadita. Vamos a echar una cucharadita de pimienta blanca, así. Con una cucharadita tenemos bastante. Y vamos a echar otra cucharadita de sal, un poquito colmada, ¿vale? Así. Con eso tenemos bastante, no le vamos a poner más. Y esto lo que le voy a hacer es darle vueltas. Darle vueltas, perdona, voy a encender el fuego. Que se vaya calentando. Muy importante, si no encendemos el fuego, pues la verdad, poco vamos a hacer. Y esto le damos vueltas para que coja la sal y la pimienta blanca. Por eso me he puesto los guantes, ¿vale? Mirad que pinta el pollo con su piel y todo. Porque esto es que quede coscurrito. Que no le guste la piel que se la quite, pero no es lo mismo. No, porque la piel tiene su grasa. Su grasa particular del pollo y entonces se queda sabroso y coscurrito. Vamos a esperar a que se caliente un poquito el aceite. Bueno, yo creo que el aceite está de todas las maneras. Mira, cogemos un trocito de pollo y hacemos así un poquito. ¿Ves cómo suena? Pues eso quiere decir que ya está. Cuando el aceite es chirría, cuando se echa el producto está. Estas recetas que yo hago normalmente me han dedicado a personas que no saben cocinar y les gusta la cocina y entonces pues yo me satisface mucho el que les pueda ayudar a cualquier persona que les guste la cocina y les puedo yo enseñar las recetas. Por eso hago siempre recetas muy fáciles. Bien, pues el pollo lo ponemos así. Ahora, yo ya me voy a quitar los guantes porque ya no voy a manipular más con la mano. Entonces ahora vamos a esperar a que se vaya friendo un poquito, por un lado o por otro. Vamos a ir esperando que se vaya rehogando. Le vamos a ir después dando vueltas poco a poco. Es una receta fácil de hacer. Y si la hacéis como yo os digo, así con estos truquitos de tal, todo lo que os voy diciendo me la hacéis, os va a estar bien, muy bien. Y vuelvo a repetir, para las personas que no saben mucho de cocina pero les gusta, pues es una forma de iniciar, de iniciarse en la cocina. Después ya podéis ir más adelante. Bueno, pues ahora veis, ya ahora le vamos a dar una vueltita al otro lado. Le vamos dando la vuelta. Esto os voy a decir una cosa, tiene su truco, si lo hacéis como yo os digo va a salir muy bien. Porque ir viendo mi vídeo, verlo entero, verlo hasta el final, para que os cojáis los truquitos que yo voy dando, que son muy simples pero son buenos. Esto hay que hacerlo así despacito. ¿Por qué? Pues porque si no el pollo se te puede freír muy por fuera y quedarse crudo por dentro. Entonces hay que hacerlo así despacito. Como yo os voy diciendo, le vamos dando la vuelta. Aquí le vamos dando la vuelta. Despacito le vamos dando la vuelta. Y ahora lo que vamos a hacer es incorporarle la hojita de laurel y las dos guindillas. Os digo que la guindilla o las callenas es opcional. Y ahora lo que vamos a hacer es taparlo. Lo vamos a tapar un poquito. ¿Por qué? Pues mira, aquí tengo una tapadera. Lo vamos a tapar un poquito, como 10 minutitos, 5 minutos lo vamos a tapar. ¿Por qué? Pues porque para que el pollo sude un poquito y se haga bien por dentro. Y le llegue todo el calor al hueso. Esos son trucos que hay que tener en cuenta porque si tú echas el pollo y lo haces así rápido va a estar crudo por dentro. ¿Vale? Entonces vamos a esperar estos 5 minutos para que se haga el pollo. Es una receta. Vamos a destapar. Han pasado 5 minutos. Estoy calculando muy bien el tiempo que os doy porque es muy importante. ¿Veis cómo está? ¿Lo veis? Esto ahora mismo está hecho por dentro. No tiene sangre. No tiene nada. Y ahora lo que vamos a hacer es freírlo. A currarlo. A torreznalito. Para que esté buenísimo. ¿Veis? Que ya va cogiendo colorcito. Y en este punto es cuando le vamos a echar los ajos. Para que los ajos se frían muy bien frititos. ¿Veis que parece que el aceite está como cociendo? Pero mira, ya va cogiendo color el pollo. Ahora le echamos los ajos. Intentamos que los ajos se introduzcan bien. Y esto ya nada más que es dejarlo. Ahora de vez en cuando le damos vuelta. Pero no hay que darle muchas vueltas. Esto hay que dejarlo así. Que ahora se fría bien frito por un lado. Y se le da la vuelta después para que se vea bien frito por otro. Yo os voy a decir cuando está bien frito. Porque vamos a seguir con el vídeo. Hasta que esté terminada toda la receta. ¿Vale? De momento vamos a dejarlo. Que esto va a tardar en freírse. Por una parte. Por un lado 7-8 minutos. Por otro lado 7-8 minutos. Vamos a esperar. Bueno, pues mirad. Ahora vamos a darle la vuelta. Mirad. ¿Ves cómo está doradito? Mirad la pinta que tiene. Lo hemos tenido 8 minutos. Y ya está todo doradito. Por un lado. Ahora al otro lado lo vamos a tener 5 minutos. Porque al haberlo tenido 8 por un lado. Y haberse hecho bastante. No habrá hacer falta más. De otros 5 minutos. Tenéis que darle bien vuelta. A todas las fresitas. Que no se os olvide ninguna. Para que no se os queme. Y los ajitos. Los ajitos están ahí en el fondo. Que se están friando. Esto es pollo con ajo. Para el pollo al ajillo. Auténtico. Auténtico pollo al ajillo. Espero que no se os olvide darle vuelta a ninguno. Este le vamos a dar la vuelta. Mirad que color tiene. Doradito. Buenísimo. Espectacular. Todo doradito. Ahora le vamos a dejar otros 5 minutos. Y pasados 5 minutos. Se van a terminar de hacer los ajos. Se va a terminar de hacer el pollo. Mirad que pinta tiene. Que color. Esto en 5 minutos se termina de hacer. Y está listo para comer. Lo podemos acompañar con una papita. Con lo que queráis. Papita frita. Una ensalada. Yo lo voy a acompañar con una ensalada. Ahora vosotros hacéis lo que queráis. Vamos a esperar 5 minutitos. Y vemos el resultado final. Que yo creo que va a quedar espectacular. Vamos a dar la vuelta. Y esto ya está. Está listo. Mirad que pinta tiene. Mirad la pinta que tiene. Todo doradito. Los ajitos están todos frititos. Y esto ya no lo podéis oler. Pero si lo pudierais oler. Tiene un olor al ajo espectacular. Esto está listo para servir. Fritito, fritito. Mirad que color tiene. Apagamos el fuego. Y listo para servir. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Este ha sido mi vídeo de hoy. Os vuelvo a repetir. Que esto es como para las personas que no saben cocinar mucho. Y yo, pues me parece que lo explico bien. Me parece. Si no, escribirme y me lo decís. Y yo, pues intento ir más despacio. O rectificar un poco. Y no os quiero cansar más. Lo único que os quiero decir es que. Os suscribáis. Que compartáis. Que me sigáis siguiendo. Y que le deis al like. Que me sigáis. Y ya estáis. Y ya estáis. Que me sigáis. Y ya está.